El barandal que se sustrajo en meses pasados fue repuesto por la Dirección de Obras Públicas debido a que nosotros como área de servicios municipales solamente damos mantenimiento a las áreas y así se requiere alguna obra de rehabilitación y eso sí tendré que revisarlo con las direcciones que correspondan. Y con respecto al robo, bueno, solicitaré al área de seguridad ciudadana que te ponga un poquito más de atención ya que mi personal, que me imagino que en el día es cuando no se lo roban, pues no se percata de quién sustrajo este dicho barandal. Directora, pero hemos visto que hay policía turística en la zona, que realmente no se tiene el apoyo por parte de seguridad o no se le hace presión por parte de servicios, ¿qué es lo que está pasando? No, a ver, a ver, nosotros como te comento nuevamente, somos el área de mantenimiento en cuestión de áreas públicas o verdes. La parte de robo, extracción, bueno, la tendría que revisar con ellos o tendrían que solicitarle ellos la parte de ver si están haciendo rondines necesarias. O sea, esa parte si la tienes que ver, yo reportaré al área de obras públicas que fue, como les comenté, el que sustituyó este barandal que se habían robado anteriormente. Ok, si bien entonces a servicios le toca el área de los verdes, hemos visto que incluso las personas siguen introduciéndose a las jardineras con mascotas. ¿Qué también pasa en esta parte? ¿No vemos algunos letreros más visibles o algo que impida el paso? Por ahí, si recuerdan, por ahí se hizo una consulta ciudadana para evitar también que nosotros seamos como impositivos en cuestión de decir si entras o no entras. Si le negamos el acceso, después va a haber una cuestión de que por qué me están negando. Si no se lo niego, ¿por qué no se lo negaste? Si lo dejas, o sea, esa parte se verificó en consulta ciudadana y esa la revisó el límite. Muy probablemente él pueda comentarle en qué acuerdos se llegaron derivado de esta consulta ciudadana. Nosotros, como les comento, somos el área de mantenimiento. Si el perro se mete y deja residuos, los recogemos. Si hacen algún desperfecto, lo que tenemos que hacer dentro de la jardinera. Ya en cuestión de robo, extracción, pues lo tendré que verificar con las áreas correspondientes y con todo gusto le daremos seguimiento. Pero nosotros, bueno, por parte de Obras Públicas se rehabilitó la parte del robo anterior y se quedó al 100. Si ahorita está volviendo a generarse otra vez este acontecimiento, bueno, pues tendremos que tomar nuevamente cartas. ¿Cuántos se invirtió en esta reposición pasada, directora? Tendrás que comentarle o preguntarle a Obras Públicas, él fue el que hizo el contrato. ¿Hasta el momento su persona no le ha reportado si también ya se robaron nuevamente los botes? No, botes no. Pero ahorita me doy una vuelta yo a la Alameda y verifico y haré partícipe a Obras Públicas para que nos hagan la reposición correspondiente.